Muy buenas tardes, mi nombre es Raimundo Urbano, soy contador público titulado, soy padre de familia, tengo dos hijos. Mi deseo de entrar a MGT es porque creo que todavía tengo mucha carrera por demostrar, tengo más de 12 años a nivel gerencial, conozco el ramo inmobiliario desde el campo hasta lo administrativo como son fideicomisos, créditos puente y me platican que es una empresa muy estable y mi interés es ganarme un puesto y poder desarrollar y poder tener también un crecimiento laboral. Les agradecería que pudieran ser tomados en cuenta al menos para una entrevista. Muchas gracias. 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 Gracias.